Hola otra vez, bienvenidos a la sala 1 de Economía, aunque también este vídeo aparecerá en la sala 2 de Región de Empresas, puesto que lo que vamos a preparar hoy es la producción de la empresa. Cuando hablamos de producción y productividad de la empresa, podemos asociarla a lo que es el producto total de la empresa, considerando todos los factores que la empresa utiliza o lo podemos relacionar con cada uno de los factores. En este caso, yo pongo una tabla en la que la relaciono el producto total con el trabajo, los unidades de trabajo. Entonces, imaginamos que tenemos una tabla en la que inicialmente nos da el número de unidades de trabajadores, 0, el producto total sería 0, 1, 7, 2 trabajadores producidas en 16, 3, 30, 4, 36 y 5, 30. Esta sería la tabla inicial. Entonces, a partir de esta tabla inicial, nosotros podemos capturar lo que es el producto medio y el producto marginal. El producto medio no sería más que el cociente entre el producto total y el número de trabajadores utilizados. Luego, en el caso, sería 0, 3, 0 en definido, determinado, 7 entre 1, 7, 16 entre 2 serían 8, 30 entre 3 serían 10, 36 entre 4 serían 9 y 30 entre 5 serían 6. Esto es, digamos, lo que el producto medio por trabajador empleado a cada uno. Y luego tenemos el producto marginal, que sería el incremento del producto total cada vez que incrementamos una unidad nueva de trabajador. Sería restar a cada unidad del producto total la anterior. En el primer caso sería, ahora sería indefinido también, sería, el primero sería 7, el segundo nos aportaría 9, el tercero nos aportaría 14, que sería 30 menos 16, el cuarto nos aportaría 6 y el quinto sería ya, cuando se llega a la circulación, nos produciría menos 6, sería una productividad negativa. Imaginaros la explicación, tenemos una huerta y nos dedicamos a sacar patatas, a medida que metemos trabajadores, llegaría un momento en el que la productividad marginal sería la máxima que sería cuando tenemos tres trabajadores, pero si metemos otro más, se reducía, ¿por qué? Porque empezarían a chocar, incluso a lo mejor unos son del esporte y otros son del oviedo y empezarían a discutir y llegaría un momento en el que la productividad sería negativa porque ya el clima laboral sería tan malo, chocarían unos con otros, tallarían las patatas al sacarlas con las asesorias y las azadas y se produciría una productividad marginal negativa. Esta gráfica la podemos llevar, o esta tabla la podemos llevar a una serie de gráficas, en la primera la represento el producto total, como veis es ascendente hasta un determinado nivel en el cual empieza a descender, eso ocurre siempre en la producción. Y luego tenemos las tablas del producto medio que aparecen aquí, la de producto marginal. Como veis, la de producto marginal es negativa en el momento en el que el volumen de trabajadores rompe la ley de los rendimientos crecientes a escala. Hay un momento en que los rendimientos tienden a ser decrecientes, el producto margen que se produce con una nueva unidad de factor es siempre negativa a partir de una cierta cantidad que se produce saturación. Esto es como cuando también aparece en la biología, cuando las plagas de langostas, la población de langostas llegan a un determinado nivel de producción y se produce esa eclosión, esa migración de langostas o de marabuntas que rompe con el ecosistema que se encuentra alrededor. Bueno, esta gráfica o estas tablas, esta gráfica tiene una aplicación en el mundo de la economía que son a través de funciones matemáticas que son muy sencillas. Imaginaros que en una empresa nos dicen que hay una producción total de 120.000 unidades. Pueden ser llaveros, puede ser lo que sea. Y que en la empresa hay 10 trabajadores que trabajan una razón de 1.200 horas al año. Y queremos calcular la productividad del factor trabajo. Bueno, pues no sería más que el producto total partido del número de trabajadores por horas. O lo que es lo mismo, 120.000 unidades partido de 10 trabajadores con 1.200 horas, que sería 10 unidades por trabajador y hora. Imaginaros que nos dicen que al año siguiente el producto total son 150.000 unidades y que el número de trabajadores sigue siendo el mismo. O sea, son 10 trabajadores pero las horas en vez de ser 1.200 se reducen a 1.000. El nuevo producto total, la nueva productividad, perdón, del año 1 sería 150.000 partido de 10 por 1.000. Lo que sería 15 unidades por trabajador. Y a partir de estos datos podemos calcular lo que se llama la tasa de variación de la productividad, que sería la productividad del año 1 menos la productividad del año 0, partido de la productividad del año 0 y por 100. Por lo que es lo mismo, sería 15 menos 10 partido de 10 por 100, que sería un 50 por 100. Estos datos son importantes para conocer los volúmenes óptimos de producción y también el volumen óptimo de contratación de cada factor. Se puede aplicar a un factor solo, como lo hicimos aquí en el caso de trabajo, se puede aplicar al capital, se puede aplicar a la tierra o se puede aplicar al conjunto de factores que utiliza una empresa. Evidentemente hay una relación marginal de institución entre capital y trabajo que cualquier empresa debe tener siempre en mente para satisfacer los requisitos de eficacia y eficacia. Bueno, esto espero haber aclarado un poquito más el concepto de productividad, de producción, de eficiencia y eficacia dentro del mundo de la empresa. Y como siempre agradeciéndoos vuestra presencia en esta sala 1 y sala 2, en este caso de economía, como siempre me despido y agradeciéndoos. Muchas gracias.